Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis espectacular. Hoy vamos a hablar del Planet of Lana. Soy Eka de M.V. y este es mi análisis. Planet of Lana es un juego de aventuras cinemático. Desarrollado por Willis Ferey y presentado por Thunderful Pablessen. El juego estará disponible en Xbox One, Xbox Series XS y PC a través de Steam. En esta aventura seguimos la historia de una joven llamada Lana y su fiel amigo Mui. Mientras embarcan en una misión de rescate a través de un mundo colorido lleno de máquinas frías, criaturas desconocidas. El juego combina elementos de plataformas, rompecabezas y sigilo para crear una experiencia única y emocionante. Su trama se desarrolla en un planeta que solía ser un lugar de equilibrio entre humanos, naturaleza y animales. Sin embargo, la armonía se ha roto con la llegada de un ejército sin rostro. Pero cuidado, que esto no es la típica historia sobre una guerra, sino sobre el planeta vibrante y hermoso, y el viaje para mantenerlo así. El juego cuenta con una jugabilidad basada en compañeros únicos, donde los jugadores deben resolver rompecabezas con desafíos diversos y giros peculiares. También deben navegar cuidadosamente situaciones peligrosas utilizando el sigilo y el ingenio, y usar sus reflejos para sobrevivir secuencias de acción desafiantes. Además de su emocionante trama y jugabilidad, Planet of Lana también cuenta con impresionantes gráficos pintados a mano, que realmente hacen que el mundo del juego cobre vida. Después de saber todo esto, os diré una cosa personal. El juego cuenta una historia donde te enseña algo que no voy a revelar. Esto es todo, de momento no te pierdas nuestros próximos análisis espectaculares los lunes, miércoles, viernes, a partir de las 10 am de la mañana. También comunicar que hago directos programados, en el calendario lo tenéis a través de la plataforma Twitch. Ahora sí, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo análisis. Chao. Chao.